¿Qué tiene? ¿Tú eso en copia, loco? Montona Ya la vida ¿Cuánto es? 1.35, joven Tendrás tú por ahí sencillo, loco Espérate, hermanito, que yo pago, loco ¿Y eso, hermano? Ya vale pitiguay, loco ¿Y eso como para nada confiado? Hermanito, esto es lo que te dan las empresas para no pagarte tanto dinero en efectivo y cada cuponcito de estos ¿Vale 5 palos? Lo puso cuando quiera Cuando quiera Cuando quiera Cuando quiera Cuando quiera Rrrr Rrrr Dale, mami, si todo esto es para ti, ¿eh? Oye, pero ¿qué pasó, Fren? Pásale algo a la pelada. Mami, yo te doy lo que tú quieras. Toda mi plata, mi tarjeta de crédito a la mujer también. Mi amor. Nada, ¿qué? Nada, nada. Pero, ¿qué estás haciendo con esa porquería? Esto solo vale pitigua y esto te lo dan a las empresas gratis. Puedes pagar casi en cualquier lado. Cuando quieras. Cuando quieras. Cuando quieras. Cuando quieras. Cuando quieras. Quítate el otro. Te lo metes la canción. Allá la ven un policía. Cédula, licencia y papeles. Un olor. La policía aquí tiene. ¿Sabe por qué lo detuve, Ciudadanos? Ah, porque no puse la direccional. Porque no puso la direccional. No puso la direccional en el giro prohibido cuando se pasó la luz roja con las luces apagadas y matando a un gato y casi a la doña del gato. ¿Yo? No, yo. Todo eso que acabas de hacer te va a costar como 30 puntos. Te voy a tener que quitar la licencia y voy a tener que llamar una grúa para que se lleven tu carro y lo más probable es que por esta noche te voy a tener que meter ahí en la misma celda de la Gillo. ¡No puede ser! ¡No! Y el guarómetro ni te lo pongo porque hasta aquí me está pitando. Pero, señor oficial, yo no puedo perder el carro, hermanito, tú sabes que yo trabajo con él. ¿Cómo podemos arreglar? ¿Cómo podemos solucionar esto? ¿Solucionar de qué? ¿Cómo solucionar? ¿Qué es lo que tú estás hablando? ¿Solucionar de qué? Tú sabes, no, que tú y... ¿Qué, qué, qué estás proponiendo? ¿Y esto qué es? Esos son los vales pitigüey, brother. Esos son los vales que te dan gratis en el trabajo y con eso puedes comprar casi donde sea y cuando quieras. Cuando quieras. Cuando quieras. Cuando quieras. Ese es el man González. Es el que tiene a todo Marbella más batro que Jimi Hendrix cuando peló. ¿Ese man? ¿Ese no es el man de quien te ve? Ese mismo es. Esa gente de Hollywood. Parece que tiene un cartel. ¿Y cómo es la vaina? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Necesito que vayas y hagas la transacción para poder detenerlo. Para tener pruebas de que está traficando. Vamos. Buenas noches. No soy policía y vengo a comprar marihuana. ¿Qué estás hablando? Perdón. ¿Qué sopa friend? ¿Qué es lo que loco aún? Dicen por ahí que tú eres el man que vende de la pura de la fina. Ya me puedes vender la sustancia alucinógena que me dijeron que tú vendes. Ah, y son para consumir, no para usarla como evidencia en caso de su arresto. No sé qué estás hablando, la verdad. Yo no vendo canque. Pero el capitán Urrutia, digo, dice la gente en Paitilla que tú eres el que vende la vaina prítica o... Bro, yo vendo coca. Ah, dame dos. Dos. Sí, dos. ¿Tú dos qué? Dame dos. ¿Dos qué? Dos gramos, dos onzas, dos carrizo, dos pagas, dos que quieres. Dos. ¿Cuánto? El que tiene su total serían 23.25 más el 7% son 25, te lo dejo. Aguanta, 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 aguanta. ¿Qué es esta vaina, qué es esta vaina, qué es esta vaina? Vale Pity Y. ¿Qué es esto? Vale Pity Y, con esto puedes pagar cuando quieras, cuando quieras, cuando quieras, cuando quieras, cuando quieras. Policía Nacional, ¿está usted bajo arresto? Coño, no traje pistola. No se mueva. Coño, coño. ¡Ey! Y que se ponga a hacer tu tarea. Vaya, vaya, pues mire que vamos. Y vaya, bañarse, que usted tiene la casa de DJ Chuchu, que yo. Tenemos mucha tarea por hacer. Qué bueno que llame la policía y viene por ustedes.